...con la defensa de España, prestando el juramento promesa ante la bandera. Por ello he querido iniciar mis palabras manifestando ese orgullo de ser español, de fortalecer a esta sociedad que cuenta con hombres y mujeres comprometidos con España y que hoy, en esta mañana de domingo del mes de marzo del año 2023, habéis decidido manifestar vuestro compromiso con la defensa de España. Habéis jurado prometido por vuestra conciencia y honor guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con la verdad a la reina. Y si preciso fuera, habéis asumido el compromiso de entregar vuestra vida en defensa de España. El compromiso que nosotros, vuestros soldados, asumimos un día, previo a adquirir nuestra condición de militar el profesional. Estos soldados que son parte de vuestras fuerzas armadas y que hoy se vuelven a materializar, forman ese incuestionable e indestructible lazo de unión entre la sociedad y las fuerzas armadas que están en nuestro servicio. Un compromiso que adquirís en un acto en esta ciudad de La Bañeja. Una ciudad testigo y parte de la historia de León y, por lo tanto, de España. Una ciudad que se define como heredera de carácter franco y cosmopolita de todos sus pobladores desde la antigüedad. Una ciudad que ha sido un auténtico cruce de caminos de diferentes pueblos, codiciada por su situación geográfica, abierta al comercio y que ya, de los cosmopolitanos, dejaron este sitio de ciudad abierta turista y cosmopolita. Y hoy, en esta ciudad, aclamada como tal en 1895 por la reina de la gente María Cristina de Alcubo, en nombre su hijo, el rey de España, Alfonso XIII, nos sentimos orgullosos de recordar también a todas las generaciones que nos han dejado como herencia lo que somos. Pero también, hoy nos unimos generaciones que estamos trabajando día a día y generaciones que deben recoger el testigo y seguir construyendo un gran país bajo una bandera. Una bandera que desde 1785, reinando su majestad Carlos III, nos une y a la que se le hace referencia a nuestra Constitución como un símbolo del Estado, junto con su escudo y el himno nacional que hemos escuchado. Una bandera presente en formación, en su modalidad de estandar, custodiada por el Regimiento de Artilleros Lanza Cohetes de Campaña 63 del mando de Artilleros Campaña. Un regimiento formado por artilleros, hombres y mujeres herederos de una tradición en la que muchos héroes dejaron su vida por España, alcanzando las recompensas de esas medallas militares colectivas que hoy lucen y veis en su estandar. Hombres y mujeres que siguen dando todo por España, por vosotros, por los españoles. Aquí, en el territorio nacional, en las duras jornadas de instrucción y adiestramiento, en duras jornadas de sacrificio, y también lejos en estas tiempas, en nuestros lugares, participando en operaciones para contribuir a mantener la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos. Artilleros que hoy forman, junto a la Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey Nº 1, un regimiento fundado por bravos soldados, cuyos orígenes datan del siglo XIII. Tal y como reza Soema, son espejo de virtudes militares a las órdenes de nuestro General de Ejército, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tío. Quiero agradecer al coronel de este regimiento por acompañarnos hoy en este acto. Gracias, mi coronel. Y a toda esta unidad por el esfuerzo realizado que viene con nosotros. Es un privilegio juzgar con vosotros. Por ambos, quiero dirigirme ahora para finalizar de manera especial a vosotros. Enhorabuena por este compromiso desde que han sido testigos también vuestras familias y vuestros amigos. Muchos hombres y mujeres de esta ciudad de la mañana. Muchos visitantes que tal vez sean peregrinos que bien saben lo que es la dureza del camino, que bien conocen las palabras esfuerzo y entrega. Sentiros orgullosos, queridos fulandos, por el ejemplo que hoy nos dais. Ejemplo de entrega y de amor a España. No quisiera que me olvidares este día el que habéis adquirido un compromiso con España besando su bandera, nuestra bandera, la de todos los españoles. La que presenta nuestra historia, la que guía nuestro presente y sobre la que debemos seguir construyendo nuestro mundo. Esa bandera que lleva impregnado el aliento inmortal de muchos soldados, de muchos españoles que han luchado y han muerto por ella. Y a quienes recordaremos durante el acto de homenaje a los que dieron su vida por ella. Quiero agradecer también a todas las autoridades civiles por estar aquí acompañando a estos fulandos hoy. Pues son, y repito, ejemplo de entrega y amor a España. Y también acompañando a vuestro ejército, muchas gracias. Gracias al alentamiento de la bañeza, a todo el consistorio por impulsar el desarrollo de este acto y a todo el arco y un corazón imposible este año. Reitero mi nuevo enhorabuena con felicidades, queridos jugadores. Felicidades a todos los españoles. Capitán, vamos a hacer más. Reiterando el orgullo de ser español, reiterando el orgullo de este acto, felicitando nuevamente a vosotros, queridos jugandos, gritar conmigo. ¿Viva España? ¡Viva! ¿Viva el rey? ¡Viva! ¿Viva el ejército? ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!